Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal MariaRageTV. Mi nombre es Maria. Si tú estás aquí por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya me sigues, ya te suscribiste, ya sabes quién soy yo. Gracias por regresar. Miren, yo hoy voy a hablarles acerca de la experiencia que he tenido con esta crema de Moonate de Be Sexy. También quiero decirles y aclararles que yo no sabía que esta crema no se vendía de este lado del continente. Cuando yo hice el review de esta crema, a mí me gustó bastante, por eso quise compartirla con ustedes. También déjenme decirles que yo hice muchísimos cambios en mi vida. No es que solamente la crema yo me estoy aplicando. Me he mirado mucho mejoría en mis manchas, pero es que yo hice muchos, muchos, muchos cambios personalmente. Y a veces eso es una de las cosas más importantes que deberíamos de mirar. Se lo digo porque la crema probablemente no a todas les pueda llegar y quiero que sean conscientes que tenemos que hacer cambios con nosotros, con nosotras mismas, con lo que nos comemos, cómo pensamos, con lo que nos aplicamos en la piel. Yo no estoy diciendo que lo dejen de aplicar la hidroquinonina o la retinol o la retinol o algo así, porque especialmente si sus doctores se lo prescribieron. Tienen que hablar con ellos. Yo solamente estoy hablando de mi experiencia y de lo que a mí la crema me ha gustado a base a mi experiencia. Si te interesa mirar esta clase de vídeo o si te interesa saber un poquito más acerca de esta crema, quédate al final del vídeo y por favor regálame un me gusta y suscríbete para que seas parte de este canal y así tú miras más adelante qué más podemos mirar. Porque déjenme decirles que estas cremas, pues no hay cremas milagro. Déjenme decirles, vamos a aclarar esto. No hay cremas milagro. Tiene que ver mucho, mucho, mucho con nuestra manera de nosotros cuidarnos por dentro mentalmente y después vienen las cremas. Como les decía, la crema de Munei de Be Sexy a mí me gustó muchísimo. Me encantó porque no solamente me ha ayudado con las manchas, pero también porque me ha ayudado con los poros y me ha ayudado a que tenga una apariencia luminosa en mi piel como más juvenil, digamos. Y eso para mí es muy importante porque se ve mi piel más sana. La crema no es una crema fácil de conseguir, ya que no la podemos traer tan fácil aquí a Estados Unidos. Si estoy hablando con Iris para poder traer la crema para acá, pero no es tan fácil porque los euros son bastante, bastante caros y la crema costaría bastante aquí también. Yo la voy a traer una pequeña cantidad, lo que yo puedo pagar. Yo no estoy, no voy a agarrar nada de comisión, nada de dinero para mí. Solamente voy, la voy a traer para poder, a las que alcancen, a comprarla para que ustedes también sean, como digamos, tengan también su propia experiencia con la crema. A mí me gustó cuando yo hice el review de esta crema, me gustó mucho y como les digo al principio del vídeo, yo solamente voy a hablar acerca de mi experiencia. Otras personas pueden tener otra opinión acerca de la crema, pero yo a mí me gustó. Me gustó mucho y pues la crema es, ya se las había mostrado en el otro vídeo pasado, pero si tú no la has mirado el vídeo pasado, es esta, se llama Munei de Be Sexy. Esta crema es una crema elaborada en España y es, aclama ser 100% natural. Aquí lo pueden ver. También aquí pueden mirar los ingredientes de la crema. Yo los voy a dejar aquí en la pantalla los que están escritos aquí en esta presentación, en esta crema. La crema es un, el frasco es de vidrio. Eso a mí me gusta mucho que sea de vidrio porque eso pues ayuda a que los ingredientes naturales se conservan aún más tiempo. No necesita ser refrigerada y se puede aplicar de día y de noche. La crema es amarillenta. Es una consistencia un poquito como si fuera este miel pura. Se saben cuando la miel es, tiene, contiene miel, pero como la miel se mira y este, pero también se ve bastante, bastante pesada. No, no se sienta así si te pones demasiado, sí. Si te aplicas, eso fue lo que yo, el error que yo hice al principio fue agarrar un, con el dedo y empezar a aplicar mucho y aquello era bastante, parecía que me había puesto aceite, manteca en la cara. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que aplicar poquito y allí fue, allí fue donde yo mire la diferencia. Al principio no me gustó mucho, pero ya después mire la diferencia cuando yo empecé a aplicar más poquito y, y pues yo prácticamente nomás la toco y le agarro esta cantidad y me aplico en esta parte y si me sobra pongo oxígeno, si no agarro otro poquito de la misma cantidad. Pero esta crema, la verdad, te deja la piel muy humectada, muy, muy bonita, a pesar de que es solo ingredientes naturales, eso fue lo que me sorprendió que tuviera, no tuviera hidroquinonina ni nada parecido. Su aroma está saludable, digamos, no, no contiene ningún perfume, eso fue lo que me gustó bastante, no contiene alcohol y como les digo, tiene un aroma saludable, eso es lo único que les puedo decir porque no encuentro otra descripción, no, no, no tiene un aroma a perfumes porque no contiene, así de que este aroma, pues ya cuando se aplica y ya desde hace un rato ya no, no tiene ningún aroma a nada, así de que eso es muy importante también para mí. Ya que cuando decidí dejar de usar la hidroquinonina, me quise aplicar a mi piel solamente ingredientes que fueran súper naturales, lo más naturales que yo pude encontrar. Así que cuando recibí esta crema y miré que decía que era 100% natural, para mí me, pues fue un número 10 desde el principio. Pero déjenme decirles, yo he mirado mucho bien en mi piel, pero también he hecho bastantes cambios. No solamente es la crema, le tengo que dar crédito a la crema, pero también tengo que dar crédito a mí misma. Yo cambié la manera en que como, cambié la manera en que pienso y cuido mucho de no aplicarme a productos en mi piel que contengan perfumes, alcoholes o que tengan algún químico que me pueda agredir más la piel y como en este caso, inflamar más la piel, la dermis. Y como ya les he dicho muchas veces en otros videos, ok, los factores del melasma son muchos, 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 pero el principal es hormonal. Así de que si sigues comiendo fricturas, si sigues comiendo comida rápida, si sigues comiendo muchísima azúcar, si sigues comiendo cosas como esas, tú te vas, te estás dañando todavía aún más. Tus hormonas están demasiado, demasiado, decir navegadas, ¿se dice así? Fuera de control. Tus hormonas están fuera de control, los estrógenos están demasiado altos y entre más, déjenme decirles que entre más estemos así, entre más estemos comiendo de esta manera, las manchas no se te van a ir por nada del mundo. Tienes que hacer cambios, tienes que tú misma comprometerte porque no hay ninguna crema milagro, no hay cremas milagro, tú tienes que poner de tu parte. Yo la crema me encanta, no creo que voy a dejarla de usar, pero yo hice cambios personales, yo hice cambios en mi persona y si tú no haces cambios en tu persona, ninguna crema, así sea carisísima, así te hagas peelings, así te hagas láser, así te pongas hidroquenina en todo el cuerpo, aún así las manchas no se te van a ir porque no estás tratando lo que viene de adentro. A mí la crema me encanta, como les digo, probablemente muchos de ustedes no la van a agarrar, pero déjenme decirles que no hay, no hay crema milagro si no te cuidas tú primero, si no tienes que cambiar esa manera de hacer, de mirar las cosas. Tienes que abrir tu mente, tienes que mirar más allá. Yo te digo esto por mi experiencia, porque yo sufro también esta condición. Creo que es en tiempo en que tenemos que hablarnos honestamente, sinceramente y decirnos las cosas tal como son. No quiero ser yo la que tengo que decirles porque no somos niños, pero al fin de cuentas todos queremos algo que nos arregle la vida así, fácil, fácil, y no es así. Tenemos que hacer cambios. Ya hemos venido dañando nuestro cuerpo desde muchos, muchos años y cuando algo nos pasa, cuando sale algo que, como por ejemplo en este caso las manchas, queremos quitárnoslas así un día para otro, pero es un daño que venimos haciéndolo en nuestro cuerpo de años. Así que no es fácil. Esta crema a mí me ha resultado bien, pero por eso, pero como les he dicho, también he hecho cambios yo. Probablemente muchos de ustedes no van a agarrar la crema, pero sí pueden hacer estos cambios y que no cuestan nada. Simplemente depende de ti. Depende de ti como individualmente hablando de tu persona. Tú tienes que comprometerte contigo misma y decirte, tengo que cambiar esto. Si las manchas son hormonales, no puedo atacarla solamente con cremas. Tengo que atacar lo hormonal primero. Por eso no entiendo yo cómo los mandan al dermatólogo si la mancha es hormonal. No creen ustedes que deberían de mandarnos al ginecólogo primero y desafortunadamente el ginecólogo lo primero que nos dan es más hormonas, las hormonas anticonceptivas que vienen siendo las pastillas. A mí lo primero que me dieron fue eso y van dos veces ya. Pastillas anticonceptivas y es algo que no voy a tomarme cuando ya sé, ya tengo el conocimiento de que estas pastillas son fotosensibles y me desanivelan mis hormonas naturales porque el cuerpo se vuelve huevón. El cuerpo deja de producir sus propias hormonas porque le estamos metiendo las más fáciles ya sintéticas y ya el cuerpo mismo deja de producir las de ellas, las de él y empieza a agarrar estas que ya son más fáciles. Así como cuando tenemos bien mucha hambre y abrimos el refrigerador y lo primero que miramos una pieza, una pieza de pastel o algo allí lo vamos a agarrar. ¿Por qué? Porque está fácil de agarrar. Ya no lo vamos a preparar. Así igual nuestro, nuestras hormonas, nuestro cuerpo. Así de que tienen que hacer cambios chicas, chicos. Fíjense que los hombres se han visto más beneficiados con la crema, lo que me estaba diciendo Iris, que las mujeres. Y es que los hombres, sus hormonas trabajan de diferente manera que nosotras las mujeres. Y sin poquito que se cuiden, ya rápidamente miran más beneficios que nosotras. Así de que, pues, tenemos que cuidar nuestras hormonas, tenemos que cuidar la manera en que pensamos, tenemos que cuidar la manera en que comemos, la manera, los productos que usamos en la piel, porque la sangre todo absorbe por la, por lo medio de los poros. Así de que tenemos que cuidarnos todo esto. Todos esos son factores que pueden poner tu melasma aún más grave. Espero que ustedes puedan adquirir esta crema, porque la verdad, tan solo porque es natural y tiene los mejores, los mejores ingredientes, es una buena compra. Es una buena, una muy buena inversión porque vas a dejar de usar todos los productos que también te cuestan bastante por solo una crema. Cambia tu actitud, cambia la manera en que piensas, cambia, tienes que cambiar la manera en que comes para poder mirar tus hormonas funcionar de la mejor manera. Y es el único, el cuerpo que tenemos, la piel que tenemos, la única que tenemos, la casa que tenemos. Si no la cuidamos, pues no va, no va a funcionar bien. Tenemos que cuidarla, tenemos que, esta casa que Dios nos dio, tenemos que, pues, cuidarla. Tenemos que amarla. Y es muy importante trabajar esto también. El amor propio, como les he dicho en otros videos, es un conjunto de cosas. No solamente son cremas, chicas. No solamente son cremas. Es un conjunto de cosas y pues yo estoy en eso trabajando. Yo espero que ustedes también lo quieran hacer conmigo. Por favor, concienticen su manera de pensar y no los estoy regañando ni nada. Eso simplemente les estoy hablando de mi experiencia y lo que yo creo que a mí me ha trabajado y por eso se los comparto a ustedes. Si les gusta este video, suscríbanse y también regálenme un me gusta. Así ustedes siguen siendo parte de esto y miran lo que a mí me ha funcionado y espero que, pues, de esta manera todas, todas nos beneficiemos de esto. Yo espero que ustedes puedan conseguir la crema también y, pues, a ver qué pasa con los días que vienen, porque no es algo fácil. Cuídense. Los quiero mucho. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!